Hay que tener cuidado con los fierros Se fue, se fue Todos corremos peligros los que Andamos cortando el maguey Con las víboras, los alacranes como ahorita este Hola que tal mis amigos de Tradiciones y Comidas de Puebla Aquí estamos con el compañero, va a cortar unas cuantas cabezas de maguey Para hacer el mezcal Aquí no ocupamos más herramientas Más que el hacha y el machete Un machete filoso y la hacha igual Aquí hay que trabajar con cuidado Porque si no se puede uno destacar ¿Verdad Don Justo? ¿Como cuantos años lleva usted trabajando esto Don Justo? O trabajando en esto, perdón 20 Como 20 Aquí estamos Este es sembrado ¿Verdad? Sí Aquí venimos donde está sembrado Pero Como nos platica aquí Él sabe ir en el campo Con burritos y todo Lo acarrean lejos Aquí Pues hoy somos afortunados Porque no van a acarrear lejos No van a acarrear lejos Vamos a probar 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 mis amigos les estamos mostrando esta cabeza es de diferente tipo tiene diferente nombre así como ustedes pueden ver también tiene diferentes pencas se llama papalomi papalomi y las que estábamos cortando hace un rato espadilla ya se cansa usted es y 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 pero usted nunca está ocupado creo que hay unas como como palas para cortar el maguey se le meten puro hachazo no se ve que es más fácil entonces el maguey también depende mucho de sí hay magueyes duros y hay magueyes que están bien suaves no muy duro y 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 si cortamos una de estas como la que tiene este un lado que como sale el mezcal la de al lado de usted sabe no sabe bueno los de oaxaca que dicen este mezcal de gusano de donde sacamos el gusano y de adentro de la cabeza no todas no más algunas cabezas tienen y 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 pues mis amigos aquí estamos ya nos vamos les vamos a seguir mostrando cómo vamos a taparlo lo tenemos que coser dentro de un horno nodo lo vamos a coser en un horno el maguey el seguiré mostrando hasta que saque el jugo la la cabeza así se les llama cabezas de maguey como yo les había mencionado más antes aquí estamos donde está sembrado todos los maguey lo sembraron aquí no cargamos mucho y y y